¿Aumentarán los precios de los productos de los supermercados luego del aumento de las tarifas de la ANDE? Hasta el momento, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Christian Sieplich, dijo que el gremio no definió aún esta posibilidad. Aseguró que esa decisión generalmente queda a criterio de los mismos proveedores, ya que ellos son los dueños reales de los productos. Con relación a la carne, al parecer sí habrá un aumento. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne, Corny Paltz, dijo que a partir de abril y a causa de las nuevas tarifas de la energía eléctrica, el precio subirá, pero solo afectará a los cortes más caros. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.